¿Qué es Muebles Erca? Muebles Erca es una fábrica que se dedica a la fabricación de todo tipo de mobiliario por encargo y a medida que se encuentra en Valverde del Camino. Cobra valor con el transcurso del tiempo, no es un mueble de usar y tirar. Tiene muchísima calidad y eso se va viendo con el tiempo y con el uso. Aquí hacemos todo tipo de estilo moderno, rústico, clásico, de todo. Hemos hecho cosas muy significativas como dormitorios que son libros, dormitorios que son conchas, lo que es una concha abierta, cosas así muy específicas que realmente al principio crees que no puede salir pero luego sale. Eso solo se puede encontrar en Valverde. Gracias por ver el video.